Creo que hay razones para estar preocupados con la elección de López Obrador. Ojalá los mexicanos que tienen tiempo todavía para entender lo que se va a jugar en estas elecciones, que miren el caso de Venezuela, que miren el caso de Cuba, que miren el caso dramático de Nicaragua o de Bolivia y vean a dónde puede conducir a una sociedad la irresponsabilidad electoral. Todavía hay tiempo, queda, digamos, un espacio para que los mexicanos sopecen lo que está en juego y ojalá ese gran país que es México no se suicide eligiendo a un demagogo y a un populista irresponsable.